¡Suscríbete al canal! Como que yo dije, me va a costar mucho, va a ser imposible que me quede esperando Gago al tiro y no sé, creo que a Luquita fue como un paracaídame, lo tiró del cielo, así, al mes que dije quiero ser mamá, llegó Luquita. Lucas significa todo, todo va Vale, Vale no va una carrera sin Lucas, o sea, es la alegría de la casa, Lucas de alguna manera entiende lo que nosotros vivimos, que no somos una familia normal, somos medio gitanos, somos arriesgados. Lucas ha viajado más que nosotros, casi lo llevamos a los cuatro meses a Estados Unidos, fue a los bolivarianos con Vale, ahora pasó, recorrió Chile a sus diez meses de vida, y creo que Lucas es la alegría de Vale, siempre lo va a hacer así, o sea, la casa es otra casa con Lucas. Tuve un embarazo increíble, fueron nueve meses espectaculares, y desde que llegó él, para mí, mi vida ha seguido, o sea, cien veces mejor de lo que era antes, ha sido el tremendo regalo. Y el momento en que tú te lesionas, el apoyo de él, que es una persona amante del deporte también, es fundamental, me imagino. Sí, obviamente, para mí José le debo mucho en todo lo que ha sido, en todo mi tema deportivo, creo que él ha sido la persona que me ha parado todas las veces que me he caído, él ha sido el que me ha empujado a que siga adelante, a que me levante todos los días, cuando no quiero, porque en verdad es difícil. Muchas veces quería renunciar, él que me bota la cama, y sigue así, sigue adelante, y vamos por otro sueño olímpico, y me motiva a seguir buscando desafíos, buscando objetivos, fue el que también me ayudó con esto de los 16 días. Creo que para mí ha sido una gran motivación tenerlo a él al lado, ha sido el que me ha empujado a seguir mi vida como deportista. Yo creo que el gran pilar de la Vale es José. Yo creo que donde está ella ha sido también el gran porcentaje de José que siempre la está apoyando, que siempre la está estimulando, que siempre le está dando energía positiva, y cuando él puede, la acompaña. O sea, yo creo que el 100% yo creo que es mucho José, realmente un gran apoyador. Y cuando estáis entrenando y él puede, ¿también se hace cargo del Luquita? Sí, me ayudó mucho con el Luquita. ¿Sí? Él ha sido lo máximo, un gran apoyo. ¿Podemos conocer al Luquita o no? De todas maneras, debe estar durmiendo, pero se lo vamos a ir a mostrar. ¡Ay, ya! Vamos, 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 que quiero verlo. Bueno, el gran regalo, en realidad, de Dios que le llegó, porque realmente le ha llenado a bendiciones, le ha llenado a la vida, y también le ha dado la oportunidad de la parte deportiva, de tomarla con otra tranquilidad, que ya no es que uno tiene otra tranquilidad, porque tiene otra cosa que es superior a ella, que es su hijo, y que sí, para ella es muy difícil salir a correr afuera si no baila. Así que, por lo tanto, hay que acompañarla y siempre tiene que ir alguien que acompañe para que vaya él de gran apoyo para ella, porque sin él no podría hacerlo. ¡Uy, está despertando! ¡Ay, cuatón! ¡Estoy justo despertando! ¡Mira! ¿Quién está despertando? ¡Ay, Luquita! ¿Qué pasó? ¡Mira! ¡Hola! ¿Te vinieron a saludar? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Está bien alimentado él? Sí, se ha comido todo lo de la mamá, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiene ahora? 10 meses. ¿10 meses? Está respirado el pobre. Sí. ¿Pero por qué transpiráis tanto, guataca? ¿Qué hace? ¿Qué calor no, no hay verdad? ¡Ay! Se para, rico, gatea, se mueve por todos lados. Es súper bueno que los niños gateen, así que... Sí, le hace increíble. Aprovechar. Bueno, va a salir fuerte, Mariela, ¿por dónde salir? No, sí, ya se acabó desde chiquitito que salió fuerte. Así. Ha sido siempre, hola, dígame. Hola. Saluda a la Bárbara. ¡Hola! Ha sido lo mejor que le ha pasado a la Vale. La verdad que el amor de mamá es indescriptible, cruza todas las barreras. Luquita, aparte, se muerta increíble, un rey y la acompaña a todo, que eso es lo más rico. Poder disfrutar, ser mamá y que la acompañe en lo que hace ella profesionalmente, increíble. Oye, Valentina, y mientras estabas embarazada, ¿seguías ahí manteniendo tu rutina deportiva? Porque tenías que rehabilitarte de alguna manera de la lesión. Sí, bueno, me tomé como dos meses, en realidad. Bueno, embarazada, no, embarazada todo el rato. Seguí haciendo deporte los nueve meses. Fue increíble. De hecho, el doctor siempre me dijo, mira, el Luquita va a estar bien y tu guapo va a estar bien mientras tú estés bien. Y para mí estar bien significaba como mantenerme haciendo deporte, activa. Y él estuvo increíble siempre durante todo el embarazo. Oye, pero así salí a ir a trotar, porque nadar es bueno con la guagua y todo, pero salí a trotar. Sí, corrí. ¿La guapa no te molestaba? No sé, es que a veces, muy raras veces tenía que parar y caminar, pero corrí hasta el día del parto. Creo que nos asesoramos súper bien. Y Vale fue feliz en el embarazo haciéndolo. Y eso se transmitió mucho a Lucas. Lucas nació un poquito antes de lo esperado, justamente porque Vale tuvo una pequeña rotura de bolsa. Pero creo que el hecho de que Vale haya seguido entrenando con volúmenes distintos, con cargas distintas, le ayudó tanto a lo que tú le transmites a la guagua, y segundo, a que Vale pudiese tener una recuperación en corto plazo. Vale subió tres kilos el embarazo y Lucas pesó dos kilos siete. O sea, a mí en el parto salió la guagua y el doctor me dice, mira, yo era increíble, nunca había visto una mujer embarazada que saliera del parto con caluga. Me dice, yo, nos cagamos la risa. Lo siento, ¿te gustaba esto, el rebote? ¿Le gustaba eso? Eso. O sea, ahora para hacerlo dormir tenés que hacerle tí, tí. No, sí, terrible. Para que se sienta cómodo. Para que todos los patos, no, pero sabés que esta es una buena guagua. Luquita se porta increíble. ¿Sí? ¿En la noche duerme? ¿Te deja descansar? Sí, duerme bien. O sea, bueno, tú serías mamá y sabés lo que es tener un hijo y hay que aprender a dormir intermitente. Porque yo tengo melliza, así que imagínate lo que es. Busca más dormir de un lado para otro. Sí. ¿Y hay pensado en otro? ¿El deporte ahí te tiene como limitada ahora que ya está recuperada en las pistas a full? Sí, obviamente me encantaría tener otro, pero obviamente que el deporte también te limita un poco. Yo creo que cuando eres deportista sabés cuáles son tus límites y a dónde es que podés tener otra guagua. A mí me encantaría cumplir primero este objetivo que es Tokio 2020 y después de eso quizás plantearme tener otro. O sea, todo sea por Tokio. Todo, sí, esto es toda una planificación. Luquita era después de Río, ahora después de Tokio quiero otro. ¿El marido no te está presionando, por lo contrario? No, para nada, como te dijeron antes, él me apaña 100% y bueno, obviamente le encantaría quizás tener otro al tiro, pero bueno, así son las cosas. Yo creo que es lo que elegimos. Qué complejo ese hombre, oye. Es muy extraño, ¿ah? Son pocos. Son pocos.